Hasta el cielo maestro Joan He andado mil lugares, conocí bellas ciudades, más hoy quiero volver Quiero volver, sí, sí quiero volver Hay mi pueblo en la montaña, donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Como lloro, como extraño, mi caballo, mi rebaño y mi perro fiel Quiero volver, sí, sí quiero volver Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver Ajú Julián Isla Es mi pueblo en la montaña, que de luz de sol se baña cada amanecer ¡Eso! ¡Ánimo! ¡Ya! Conocí París, Chicago, Mediobuto, he sido un vago, más hoy quiero volver Quiero volver, sí, sí quiero volver Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver Como extraño que en el suelo los cuentos de los abuelos, como quiero volver Quiero volver, sí, sí quiero volver A ese pueblo en la montaña, donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Ajú Julián Isla Se vuelve en la montaña, que de luz de sol se baña cada amanecer Ajú Julián Isla Se vuelve en la montaña, que de luz de sol se baña cada amanecer Veo Gracias por ver el video.